Manuel Rodríguez Lozano, un pintor homosexual, mexicano, muy importante en su época, y pues bueno, era motivo para el Día del Orgullo LGBT, para la noche del Museo del Orgullo. ¿O era este... bisexual? Bueno, eso es una buena pregunta. Yo creo que si era... Poliamoroso. No. Es una buena pregunta porque estuvo casado con Nahui. Pero yo siento que también... Pero igual y por eso fue por conveniencia. Y también porque, pues yo creo que en esa época era más difícil aceptarte, que otros te aceptaran, salir del clóset, ¿no? Además era militar. Era militar, eso complicaba las cosas. Bueno, pudo haber tenido su... Brokeback Mountain. Bueno, quizá lo tuvo. ¿No? No lo sabemos. Su acuartelamiento. Pero pienso como esta película súper bonita de Ewan McGregor, que se entera que su papá es gay, ya que su papá es muy grande. Ah, esa película está chida, sí. Ajá. Y pues, o sea, su papá ahí admite haber tenido sus que veres, pero nunca se divorcia. O sea, en realidad sale del clóset hasta que la mamá se muere. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Esa película es muy bonita.